Hola chicos, ¿cómo están? Hoy ya estamos en un nuevo episodio de Childline, nuevamente estamos viendo el juego City Skylines, que la verdad que hasta el momento vamos muy bien, no me acuerdo exactamente en qué capítulo vamos, porque la verdad que estoy haciendo varias cosas intermedias que ya las verán en el tiempo, pero vamos a continuar con esto, me acuerdo que la última vez descubrimos las formas específicas, como por ejemplo agricultura o zonas de forestación, y crecimos bastante, lo que sí queremos es que la gente empiece a estudiar un poco más, entonces con el día del colegio capacidad de 300 personas está a tope de capacidad, si se dan cuenta. Yo creo que lo más importante es poder abarcar lo mayor posible, esto es de Fantastianice, ok, esto ha sido fantástica, por lo que importa. No, 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 no. Necesitamos mejorar eso, definitivamente el tema de la educación acá se mejoró un edificio, es un tema importante. Y queremos hacer esta zona de aquí, que va a ser zona de Grícola, tierras fértil. Pero le hicimos y no llego porque creo que todavía no hay como que tanta necesidad. Creo que voy a ampliar un tanto más en el tema de las casas. No creo que sea como que... No tenemos salud ahí. Pero no tenemos salud acá. Esto no es como si dijiste, tú puedes como que poner más carritos y vas a mejorar, ampliar la zona. Sino aquí se define por que si hay más zonas, si hay más casas, en ese caso vas a tener que construir ahí para poder ampliar la cobertura. Y si se encuentra inmediatamente la gente empieza a llegar y empieza a crecer la ciudad y empieza a mejorar todo. Ya tenemos cobertura del colegio completa. Y cobertura médica relativamente completa. Esta cobertura de comunidad aquí es una zona donde estamos flackeando de policías, por ejemplo. Pero... No tenemos plata aún. Pero si ha crecido, ha mejorado nuestra zona. Es como que yo tenía un problema en SimCity V que era el tema de que tenía infelicidad porque faltaba en tienda y he estado viendo cómo mejorarlo. Pero yo creo que sí lo voy a mejorarlo. Pero yo creo que sí lo voy a mejorar el día. No creo que no sea lo contrario. Voy a ampliar un tanto para acá, pero usando ya una carretera más grande. Voy a arreglar eso inmediatamente. A ver... A ver... Lo voy a preliminar bien. La zona como que... Obviamente nos va a afectar, pero... Voy... A arreglar eso inmediatamente. Eso fue como que algo que descubrí... Tanto aquí como en SimCity. Que... Bueno... Poner ciertas zonas con... Con... Tiendas. Ya que... Yo antes simple y llanamente como que ponía en un lado, ponía... Y decía... Bueno... Bueno... Aquí va a ver... Va a crecer. Pero... Y me di cuenta de que no era así. Aquí nos va a ir más o menos porque no tenemos luz. Pero... Ya va a empezar a llegar. Bueno... Uy... 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 Pero... Debería de empezar a llegar. Esto de aquí... Esto de aquí... Si yo estoy aquí... Lo amplío... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Un poquito... Para ver el sentido de que... Que esté... Que esté... ¿Sí? Uy... Un poquito... Un poquito... Un poquito de mercado de este... Entonces vamos a mejorar eso Estamos teniendo problemas acá De cobertura de incendio Y quiero leer Antes de romper ¿Qué es lo que me está diciendo? Abandonado Voy a A quitar Para Para Bueno, la verdad es que se van a empezar a... Miren Miren, miren, miren Interesante Esta es la zona de Crícola No sé, yo voy a asignar a hacer esto Que ya estaba esperando a que se llegara Y ya estamos Que bacano Entonces Esto está bien Esto falta, la verdad Y esto falta también Entonces Voy a mejorar un tanto Esto No me alcanza Pero si no Tenemos aquí Un Un Drogstor Si lo comparamos con SimCity En SimCity Como que tú decís Tengo 25.000 personas Pero el espacio es totalmente reducido Es mucho más pequeño el mapa Y tenés 25.000 personas en ese pequeño mapa Aquí no Aquí es mucho más grande Y aún así, miren Tenemos 3.000 personas No 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 tenemos tanto No tenemos tu lío Todo tiene cobertura Y tenemos una especie Que que está acá Entonces nuevamente Ah, miren Voy a Implementar esto ahí Ya, bomberos Policías Bomberos yo creo que es como que lo más escaso Así que es como que lo próximo Que podríamos como bastes Es la verdad Se dan cuenta que esto está creciendo Y esto me dice que Esto debe ser nivel de ansiedad Es lo que yo me imagino Esto es una organic food Que anda de comida orgánica Miren acá tenemos falta de electricidad Falta de electricidad Y debe ser un tema de suministro Yo creo Ah No estamos Por supuesto Y voy a aumentar Un 20% Para que Tengamos Pero igual me construiría la verdad Otra planta electric Está casi de asombra Está casi de asombra Tengamos Esto también Ha mejorado bastante La verdad Y voy a A darle un poco más de seguridad A este tema De las industrias Yo creo Y este Este es el nivel También Si se dan cuenta El nivel Aún faltan Varios niveles Pero eso nos va a dar Como que seguridad Estamos bien El tema El tema del tráfico No lo he visto Pero No creo que sea muy denso Esta calle Si es como que Mucho tráfico La verdad Voy a intentar Tirarme Una actualización De aquí Para que No se mejore Definitivamente Así de un principio yo tenía que haber construido calles amplias La cantidad de autos que quieren entrar es gigante Definitivamente ya hemos mejorado un tantito Pero sigue estando en roja El tema de esta calle, o sea Tenemos este parque Que podríamos como que mover un poquito más allá Y podríamos ampliar esta calle Yo no creo que afecte la verdad mucho Si, me fresco ahora mejor que puedo hacer Para mejorar un poco Ehh Ehh Definitivamente va a afectar Pero... Voy a intentar como que comprarme este terreno de esta cara Este que... Que nos deriva Y dice que estás haciendo al frente de la pantalla de iglesia Todo el mundo como que prefiere definitivamente... Voy a intentar... Ehh... Voy a intentar... Voy a intentar... Ehh... Y... Voy a... Bueno, aquí sí... No me deja conectarla No me deja conectarla Es medio raro Eso sí que es raro ¿Cómo voy a...? Ah... Ok Voy a hacer eso Ehh... Claro, yo creo que sí es Eh, bueno, lo que puedo hacer es... ¿Cómo voy a intentar descansar? ¿Cómo voy a intentar descansar? La verdad No, esta pista está realmente colapsada O sea, no hay forma No hay forma Sería como que mejor que la gente utilice la otra vía Para... Para mejorar esto Y... También podría ser como que el tema de... De mejorar esto así Entonces podemos como que... Cruzar toda la ciudad ahí Lo que sí no se puede hacer es... Mejorar esto Ninguna de estas pistas A ver si bajamos un poco más rápido No... 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 A ver si sigue estando colapsado Voy a colapsar... Tengo que ir a entrar Y una entrada Entonces la gente ya no va a tener que solamente usar la autopista Pueden entrar hacia por otra vía Y eso va a mejorar Estoy como que tratando de resolver el mundo Manejas efectivas Y ya se resolve Si se dieron cuenta Un tráfico Ya no hay Prácticamente ya Y aún así Lo que necesitamos son caminas No hay No hay No hay No hay No hay No hay Definitivamente No hay 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 Esto tiene 739 alumnos de 1000 Claro creo No, aquí se puede ampliar mucho la ciudad, no olvídate Hay muchos aspectos Perfecto, esas empresas necesitan trabajadores Y quebró A ver, necesitan trabajadores Voy a intentar ocupar todo este espacio igual porque al final creo que lo hay que utilizar igual Y si necesito poner colegios simple y llanamente o hospital A lo que puede ser simple y llanamente lo puedo hacer Y ahí no tenemos cementerios Eso es entretenido también, que fallecen personas y tienes que llevarlas al tema de enterrarla y todo esto, ¿no? Y estudiantes Tenemos mucho por ver todavía acá chicos, la verdad, les estoy sincero Estudiantes Estudiantes tenemos Acá 152 Acá 151 Sí Y mi próximo logro se de CCC Desactiva En 4800 Pero no creo que llegue la verdad en este momento El tiempo está avanzando más lentamente Bueno chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy Aún hay mucho por hacer, mucho por ver Y mucho por desbloquear la verdad Vamos a ir viéndolo poco a poco, la verdad no quiero ir a abarcar mucho Eh, mediante no sea necesario Creo que ir a poco es lo mejor que podemos hacer Voy a ver si podemos llegar antes de que terminemos el episodio a cumplir los 4.800 Eh, personas viviendo en la sociedad Pero eso ya depende del paso del tiempo Ya que tenemos un problema de basura No. No. mmmm aquí hay un tema está buscando la voz Se han construido un montón de casas Y aún así no aumentamos Tanto el interés Podría fomentar ciertas reglas Pero por ahora no lo voy a hacer Quiero ver si Bueno chicos hemos llegado a la meta Hemos llegado al logro de 4.800 En población Vamos a ver lo que nos dieron Y yo creo que Por el momento lo vamos a dejar hasta acá Ahora si Entonces nos han dado La ley Urbanismo Edificio especial en nivel 4 Especialidades de industria petrolera Transporte público o público Gratuito Que bueno Está bien No está tan mal Leves contra vehículos pesados Perfecto Prohibido el tránsito de vehículos pesados En zona Asegúrate Hay rutas alternativas Por gran pesa de tu ciudad Tienes que afectar Ya O sea Las autopistas Perfecto Y tenemos más vías Y tenemos centro policías Mucho más grande Y centro eléctrico De petróleo Y hospitales Perfecto Voy a dejarlo hasta acá Por ahora Pero antes de hacer eso Voy a ver lo último Que voy a ver Que es el tema De que Quiero que si Hayan Una ruta Para que los camiones Vayan Puedan ir Ya que Eso de ahí No sé si es una ley Urbanismo Ah es una ley Ya bueno Más que todo es eso Pero ya tenemos Vidas Vidas Completas Bueno chicos Espero Que les haya gustado La verdad Si realmente les gustó el video Denle un like Si creen que mi canal Es bueno Suscríbanse a él Espero que les guste Espero que si se suscriban Y espero que Cada vez Con el tiempo Seamos cada vez más Y Para poder Conseguir compartiendo Y seguir disfrutando De estos videos Que a mi por lo menos Me llenan Y que obviamente Espero que a ustedes también Así que es eso Más que todo Y ya saben Que si tienen Un comentario O alguna opinión O algo que contarme O algo que aconsejarme Simple y llanamente Déjenme Un comentario En el video Y yo encantado Los voy a leer Y contestarles Lo antes posible Así que eso Más que todo Chicos Cuídense Y que tengan Un buen día